¡La Salterna! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡En vivo! ¡Adelso Roger! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede! ¡Eso no es para el que quiere, sino para quien puede!